Bien, pues buenos días a todos y a todas, una vez más, porque tuve la opresión de moderar una mesa el pasado jueves, el día de la inauguración, bueno, señalar que por circunstancias, bueno, pues por motivos de salud, el compañero que iba a moderar, Adrián Pedro, que de aquí le enviamos un fuerte abrazo y una fruta respiración, y bueno, pues espero que estéis muy pronto con vosotros, me ha tocado hoy intentar sustituirlo porque es de difícil sustitución, pero bueno, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible, y para ello nos van a ayudar, pues fundamentalmente la mesa que tenemos hoy aquí, ¿no? Yo cuando hablaba antes con los ponentes, antes de venir aquí a esta mesa, pues hacíamos un, bueno, pues conversábamos sobre la exposición que iban a tener ellos y cómo iban a enfocar sus intervenciones, y a mí me daba la sensación de que esto era casi la segunda parte de la mesa que tuvimos el jueves, que tuve el placer de moderar, y que podíamos haber hecho casi una mesa en conjunto, ¿no? El jueves, la mesa hablaba de la conquista del espacio público, yo en la presentación planteaba que no íbamos a hablar tanto del continente, sino del contenido, ¿no? De cómo conquistar esa ciudad, cómo conquistar las calles, las avenidas, sin hablar de los edificios, del urbanismo, ¿no? Y por eso decía que entendía que hoy íbamos a una segunda parte de aquella mesa, y que, pues que tenía mucha interrelación con lo que planteamos y con lo que plantearon, concretamente, Isabel Bazaga y Manuel de la Rocha, el primer alcalde democrático de Fuenlabrada. También yo decía el mismo jueves que, bueno, pues cómo habíamos evolucionado, se habló en esta mesa de cómo se había evolucionado Fuenlabrada en los últimos prácticamente 30, 35 años, y cómo había interactuado la sociedad civil, las entidades vecinales, con el ayuntamiento, con esos planes generales, con el ayuntamiento, había sido esencial para la transformación de esta ciudad. Incluso, contaba una anécdota, pero sí que me gustaría plantear también que en la última exposición que les hacíamos a las entidades vecinales, ellos nos decían, hubo alguna aportación por parte de algunos presidentes de entidades que nos decían que, como aquello que les habíamos contado de la evolución de Fuenlabrada en los últimos 35 años, que deberíamos hacer un diseño de exposición para los jóvenes, ¿no? O sea que es muy importante. Es verdad que puede sonar a veces, en hablar del recuerdo, puede sonar un poco, bueno, ¿qué me están contando estos de hace 35 años? Pero es que eso fue antes de ayer. O sea, el problema está en que 35 años en la historia de una ciudad, en la historia de un país, pues son prácticamente el día de ayer, ¿no? Entonces, decía que esa reflexión, cuando compartíamos con las entidades vecinales, planteaba que eso, ¿no? Que yo creo que es una propuesta que le pusimos el guante y que nosotros a partir de cuando tengamos planteado una exposición continua de los planes generales, pues queremos acercarnos a esos jóvenes, plantearles lo que ha sido y lo que es Fuenlabrada, porque yo creo que también es importante que esa percepción se tenga por parte de todos los que viven en una ciudad, como se han sido en su ciudad, ni más ni menos. Para eso, contamos con dos personas que, bueno, pues que como el resto de mesas que hemos tenido, pues del primer nivel, pero concretamente para esta ocasión, pues yo creo que estoy convencido de que lo vais a hacer francamente bien, porque tenéis un esquema de vuestra intervención, pues, muy costumido. Entonces, en primer lugar, me acompaña Inés Sánchez de Madaviaga. Le decía antes de hablar de su presentación, le decía que me dijera que cómo la presentaba. Porque, claro, tenía aquí un currículum que casi era una intervención por mi parte y tampoco quería yo ocupar mucho espacio. Inés es profesora titular de urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid y asesora de la Comisión Europea en varias capacidades. Ha sido profesora visitante en la London School of Economics, aquí en la Columbia University, en Nueva Cork, y en Weimar, Bahaus y Universidad. Eso es lo que me decía, que destacase de ella, pero sí que hacía hincapié, yo creo que de forma muy intencionada, Inés, que hiciera mención a que ha tenido responsabilidades públicas. Yo creo que la percepción, yo creo que con esto de ella lo que quería remarcar era no tanto la perspectiva teórica, que está muy bien, que tiene mucho peso, sino que el hecho de remarcar que ha tenido responsabilidades públicas, lo que creo que interesa transmitirnos es que también has tenido responsabilidades de tener que materializar aquello que, los planteamientos y tus reflexiones te han llevado. Yo no me quiero alargar, Inés Sánchez de Madalega, pues tira eso. Muchas gracias, concejal, muchas gracias al equipo municipal de Fuenlabrada por esta invitación a estar aquí y a ustedes por su presencia. En primer lugar, quiero felicitar al Ayuntamiento de Fuenlabrada por esta iniciativa tan necesaria de promover el debate público sobre la ciudad y el desarrollo sostenible. Un debate público que debería estar más presente, más presente en la discusión sobre la vida en común en España y en Europa y en general en todos los países. En las ciudades españolas hace ya unos años que no vemos una grúa después de década y media de crecimiento desaforado. La crisis económica ha paralizado la construcción, el crecimiento urbano y casi cualquier tipo de inversión en el medio construido. Y en este contexto, gestionar lo existente y gestionarlo de manera sabia, medida y eficaz y prudente, es los espacios urbanos existentes, los edificios existentes, todo lo construido en las últimas décadas, es una necesidad de la gestión municipal, es la obligación y la responsabilidad actual de los gestores municipales, me parece, y regionales en nuestro país. Y esto requiere, sin duda, imaginación, requiere escuchar a la ciudadanía, trabajar de manera abierta y participativa con los ciudadanos de a pie, con las asociaciones, requiere saber lo que necesitan las personas de toda condición, escuchar sus prioridades, trabajar con ellas y con ellos y en dar respuesta justa a lo que necesitan. Y requiere considerar e incorporar a la planificación de la gestión urbanística y en los modos en que seamos capaces de inventar aquellas nuevas formas y tendencias hacia maneras organizativas que privilegien el uso, que privilegien la colaboración y el intercambio y que se perciben ya en distintos campos de la actividad económica en nuestro país. Formas más colaborativas, más vinculadas al uso de las cosas y a las necesidades reales. Las ciudades del sur de Madrid, entre ellas Fuenlabrada, han sabido atender a las necesidades de los ciudadanos desde los primeros años de la democracia, de una manera que ha transformado realmente, de una manera muy radical, la estructura urbana, que ha transformado las infraestructuras, los equipamientos, la realidad construida de estas ciudades. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la Comunidad de Madrid a principios de los años 90, cómo estaba en pleno proceso de transformación que venía ya impulsado desde los años 80 con los primeros ayuntamientos democráticos, una transformación real que convirtió lo que eran unas ciudades de aluvión construidas en los años 60 y 70 sin infraestructuras de ningún tipo, sin alumbrado, sin saneamiento, sin transporte, y que convirtieron estas ciudades del sur, y en particular Fuenlabrada, en unas ciudades que hoy en día no tienen nada que envidiar a ciudades similares en ningún país europeo, que tienen todo tipo de equipamientos culturales, educativos, espacios libres, de salud, etc., que proporcionan la estructura física necesaria para que todos sus ciudadanos disfruten de una calidad de vida razonable y, como digo, perfectamente homologable con lo que podemos encontrar en ciudades similares en cualquier país de nuestro entorno. Estos primeros años 80 yo creo que fueron un momento clave en las transformaciones de estas ciudades del sur. Y a mí me gustaría preguntar, eso, digamos, 35 años, decía el concejal, si miramos 35 años a futuro, en Fuenlabrada y en el contexto europeo e internacional, ¿cuáles son los retos hoy para el diseño urbano, para la gestión municipal, en Fuenlabrada y en las demás ciudades españolas, con esta perspectiva de futuro, en un periodo similar, por poner el periodo temporal que señalaba el concejal. Y me gustaría señalar en este sentido dos ideas principales. La primera es una reflexión en clave española y la segunda es una reflexión en clave internacional, global. Me parece que es necesario pensar ya en esta primera reflexión en clave española, qué criterios y qué prioridades debemos tener si, como parece, en los próximos años la crisis va quedando atrás y vuelve a haber recursos económicos en circulación. Debemos tener muy claro que no podemos volver a entender el camino de la urbanización y el crecimiento inmobiliario desaforados. Esto es insostenible económicamente, ambientalmente y socialmente. Es la vía fácil, pero nuestro país no puede volver a permitirse, volver a basar su crecimiento a corto plazo en el sector inmobiliario. Para evitar volver a caer en esta trampa inmobiliaria, es indispensable un estricto control de la urbanización a las escalas municipal y regional. Hace falta tener esta visión del conjunto de lo que ocurre en las regiones metropolitanas, en las regiones de nuestro país, para saber cuánto se va a construir y cuál es la eficacia o la posibilidad y la sostenibilidad ambiental, económica y social de lo que se pueda permitir construir. Esto implica poner en práctica los mecanismos de planificación municipal y regional necesarios. Algo que en el anterior periodo de crecimiento económico nadie estuvo dispuesto a realmente implementar o desarrollar. Porque la tentación de volver a basar la economía en el sector inmobiliario será posiblemente demasiado grande. Tenemos la experiencia en nuestro país y una dificultad comprobada de cambiar el modelo económico, de poner en marcha un modelo económico diferente, basado en la ciencia, la tecnología y la innovación, que sea una alternativa real al modelo inmobiliario. Y la ciudadanía, la academia y los líderes municipales y regionales tenemos la responsabilidad de hacer esto de manera clara a los demás agentes que no lo tienen tan claro. Y en particular a los responsables económicos de los partidos que en el título anterior no quisieron o no pudieron poner límites a procesos desbordados de urbanización, con argumentos que en última instancia se basaban en la supuesta eficiencia de los mercados. Los mercados de la vivienda, se comentaba, no deben ser objeto de interferencia por parte de los poderes públicos, porque esos supuestos controles públicos son contraproducentes. Esos controles en forma de planes son demasiado constrictivos y son ineficientes. La acción pública, se decía, debe ser residual. El planeamiento debe ser poco más que un instrumento técnico que dé visto bueno a las propuestas de promotores privados. En estos 35 años de ayuntamientos democráticos y gobiernos regionales no hemos sido capaces de poner en pie esos instrumentos, pero ahora es el momento, creo que debemos aprovechar para poner en pie los argumentos académicos, los argumentos racionales que sostengan un debate público y una argumentación para que en el próximo periodo de crecimiento se puedan sostener mecanismos de este tipo. Unos mecanismos que deben proponer un promover un crecimiento urbano que sea razonable en términos económicos y en el uso de los recursos ambientales que deben atender a las necesidades de los ciudadanos y al mismo tiempo evitar la sobreexportación ambiental. Y debemos también construir estos argumentos económicos, sociales y medioambientales que permitan resistir en un futuro próximo las presiones que sin duda llegarán para volver a repetir el modelo. Y la segunda reflexión que me gustaría hacerles hoy aporta argumentos en esta dirección desde la perspectiva internacional. Estos dos años, el año 2015, este año y el año que viene, el año 2016, van a ser dos años claves para la agenda global de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Una agenda global en que las ciudades juegan un papel central. En primer lugar, saben ustedes que este año, el año 2015, es un año clave para las negociaciones sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático. En este año, se discute la agenda post-2015 que implicará que en el mes de septiembre se adopten los nuevos objetivos de desarrollo sostenible para el planeta que van a sustituir a los objetivos del milenio que expiran en este año. Se trata de construir en términos de Naciones Unidas un mundo de prosperidad, equidad, libertad, dignidad y paz para todos. Y en este proceso, las Naciones Unidas trabajan con los gobiernos y con la sociedad civil para construir sobre el impulso que se generó en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio y construir esta agenda ambiciosa post-2015. En diciembre, tendrá además lugar en París la cumbre sobre el cambio climático en la que los gobiernos de los países del mundo tendrán que alcanzar un acuerdo universal y vinculante legalmente. Y este acuerdo es absolutamente indispensable porque si los 196 miembros de la Convención sobre el cambio climático de Naciones Unidas no alcanzan este acuerdo para limitar las emisiones a la atmósfera que consigan reducir el incremento de dos grados en la temperatura del planeta, los riesgos ambientales serán inevitables. Esto nos dicen todos los expertos y esa negociación del cambio climático en París será un momento clave vinculado, como digo, a la definición de los objetivos de desarrollo sostenible en el mes de septiembre. En segundo lugar, en Naciones Unidas está también en estos momentos definiendo la nueva agenda de Habitat 3 que, como saben, es la tercera conferencia sobre vivienda y desarrollo sostenible de Naciones Unidas que tendrá lugar en Quito el año que viene y que dará un nuevo impulso a un compromiso global con la urbanización sostenible y que evaluará los avances desde la reunión de Habitat 3 en Estamul en el año 96 para abordar la pobreza e identificar los nuevos retos del desarrollo urbano. ONU Habitat en este proceso de desarrollo de la agenda que se definirá en Habitat 3 como nueva agenda urbana para el desarrollo de las ciudades del mundo ha cambiado su enfoque sobre el crecimiento urbano viendo desde un punto de vista positivo y con la idea de que hay que aprovechar el impulso de urbanización que está ocurriendo en muchos continentes del mundo sobre todo en África y también en Asia de una manera positiva para mejorar las condiciones de vida de las personas y con una visión de la ciudad que recuerda mucho lo que se ha hecho en ciudades como Fonlabrada y en el sur de Madrid una visión de una ciudad compacta con mezcla de usos con espacio público de calidad con equipamientos con espacios verdes con un buen transporte público y que sea una ciudad inclusiva que responde a las necesidades de todos los ciudadanos. Esta agenda de ONU Habitat está vinculada Habitat 3 está vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible y será la primera gran conferencia mundial que tenga lugar después de la aprobación de la nueva agenda post-2015 en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, será un momento importante para avanzar de manera global en este sentido. Y en tercer lugar, la tercera agenda internacional importante que se está desarrollando en estos momentos precisamente esta semana ha sido el 8 de marzo Día de la Mujer y en estos momentos está reunida en Nueva York la Comisión sobre el Estatuto de las Mujeres celebrando el 20 aniversario de la Conferencia de Pekín de 1995 que fue la primera conferencia bueno, la importante no la primera pero la importante conferencia mundial de mujeres de Pekín en la que los gobiernos del mundo aprobaron el concepto de mainstream de género o de transversalidad de género por la cual los gobiernos se comprometen a considerar el género como una dimensión que debe ser integrada de manera transversal en todos los ámbitos de las políticas públicas. En este contexto internacional creo que debemos pensar globalmente estas tres agendas el desarrollo sostenible el desarrollo urbano y la igualdad con un foco especial teniendo en cuenta las fechas en que estamos vinculadas al 8 de marzo la igualdad de género y una primera bonita noticia es que los objetivos de desarrollo del sostenible incluyen ya un objetivo específico sobre desarrollo urbano y también incluyen un objetivo específico entre los 17 que se están negociando y que están bastante acordados unos sobre igualdad de género. La igualdad de género si me permiten ya un pequeño foco y con esto voy a ir dando por terminada mi intervención creo que puede ser considerada una piedra de toque una perspectiva privilegiada desde la que considerar la eficacia de cualquier política de igualdad porque las mujeres son los pobres entre los pobres que de tan solo un 1% de la riqueza mundial están infrarrepresentadas en todos los espacios de toma de decisión. Creo que en las próximas décadas en este contexto de tener que asegurar la sostenibilidad ambiental del planeta tendremos que enfrentarnos a un dilema similar al que durante la segunda guerra mundial un importante político inglés definió como con la metáfora de los cañones y la mantequilla y que trasladándola al espacio del desarrollo urbano desde una perspectiva internacional yo diría que puede ser la metáfora de el transporte ejemplificado en la movilidad rodada el vehículo privado y el acceso a la lavadora el acceso a la lavadora que es lo que permitirá que 5 millones de mujeres en el mundo que hoy en día 5 billones de personas en el mundo de los 7 billones de personas que hoy existen su colada y su ropa la lavan a mano mujeres que tienen que acarrear el agua y calentarla porque no tienen la infraestructura urbana que permita el acceso a la energía a la electricidad y al agua que permita acceder a la lavadora creo que el acceso a la lavadora es un puede ser un indicador que en el contexto de desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda post 2015 puede integrar y ejemplificar como la transformación urbana que permitirá el acceso de 4 millones de personas a las clases medias a través de un proceso de transformación urbana y de creación de infraestructuras en una gran parte del mundo que supondrá el acceso a energía y electricidad a través de la urbanización a billones de personas en el mundo la manera en que eso se haga permitirá o no permitirá el que una parte muy importante de la población que hoy dedica un grandísimo esfuerzo a proporcionar este elemento básico para la vida que es hacerla estructurada parece muy simple es muy importante y eso está basado en un desarrollo urbano que requiere tener en cuenta esta perspectiva de género sin embargo eso no será posible si al mismo tiempo los 2 millones de personas que de aquí a 5 años estarán en el ingreso superior en el segmento superior de ingresos habrá 2 millones de personas en la parte alta de los ingresos económicos en el planeta si esos 2 millones de personas sigan manteniendo el ritmo de consumo energético actual no será posible mantener la estabilidad ambiental del planeta y al mismo tiempo que 5 millones de personas sigan la manera en que la ropa para el uso cotidiano de esas personas se pueda lavar sea de manera eficaz a través de medios técnicos y no a través del trabajo manual duro que es hacer la colada que en Europa solo nuestras abuelas han tenido acceso a esa lavadora y esta transformación urbanística que a nivel global implicará tomar decisiones tomar decisiones que necesitarán implicarán necesariamente que en los países más ricos aquellas personas que más recursos económicos tengan reduzcan su dependencia de la energía que haya más uso de energías renovables y energías verdes que se reduzca el consumo global de manera que los expertos han medido que tiene que reducirse a la mitad y esa y esa será la única manera que permita a la inmensa mayoría de las personas de las cuales una gran parte son mujeres que tengan una calidad de vida que les permita acceder a la educación y al empleo porque eso permitirá que la energía llene a través de procesos de urbanización que tengan un impacto más justo y más equilibrado en todos los ciudadanos por eso decía que ese es el equilibrio al que necesitamos dirigir los procesos de urbanización y tenemos que pensar en términos globales ¿qué implica eso en términos más prácticos para una ciudad en una en una región como Madrid como es Fuenlabrada podemos hablar en la discusión después lo que me gustaría transmitir es que es importante tener esta visión global y que hace falta entender los riesgos y las necesidades de reequilibrio en el acceso a recursos especialmente recursos energéticos desde una perspectiva global como eso tiene un impacto diferente para distintos grupos de personas y como eso está necesariamente vinculado a las formas de urbanización y de acceso a servicios y a suministros de todo tipo muchas gracias muchas gracias Inés yo creo que nos has dado unas interesantes sobre todo de cara a los hitos que próximamente se van a producir a nivel internacional y que lo vinculabas hasta igualdad de género que como ponías el ejemplo del acceso a la obra yo creo que es un ejemplo bastante palpable y evidente por donde se deben de caminar de cara a la construcción del futuro de las ciudades decía que teníamos una mesa de primer nivel que para mí era un placer acompañarles y bueno pues lo hemos contemplado con la intervención que ha tenido Inés Sánchez de Madariaga y que vamos a culminar con una intervención de una persona de Manuel Cruz que para nosotros es un placer y un honor tenerlo yo creo que Manuel pues parte con cierta ventaja con el resto de los intervinientes a lo largo de todo el foro y es que a muchos de nosotros coincidimos en los planteamientos casi antes de que lo salgan o sea que el hecho de que Manuel es catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona y pues tiene bastantes colaboraciones con artículos en el país interviene en medios de comunicación como la cadena SER en Cataluña Radio y en Radio Nacional de España y yo creo que eso es lo que hace que al final tu planteamiento pues sean participados de muchos de nosotros que hoy te acompañamos aquí y que estamos deseando de que nos des tu tu visión filosófica desde este ámbito sobre el tema de la historia muchas gracias bueno en primer lugar por supuesto quiero empezar agradeciendo gracias por tu presentación gracias al equipo municipal por la invitación y me sumo a la enhorabuena de Inés al equipo municipal por haber tomado esta iniciativa todo lo que sean foros de discusión foros de discusión sobre estos asuntos creo que es un valor innegable y bueno yo cuando en fin escuchaba tu presentación y decías esto de que estamos de acuerdo antes de empezar yo empezaba para mis adentros porque soy agnóstico y yo soy teórica para mis adentros cuando veníamos en el coche yo le comentaba a Inés una cosa que decía un filósofo español él el filósofo marxista más importante que ha tenido este país que era Maldolisa Cristán y Maldolisa Cristán decía una cosa sobre los filósofos que es perfectamente aplicable a quien les habla y es decir el filósofo es ese curioso personaje que lo sabe todo sobre el ser y nada sobre ningún ente en particular yo creo que efectivamente es así el filósofo habla de generalidades y cuando tiene que descender a hablar de algo en particular pues bueno tiene que ceder la palabra a los especialistas ustedes ahora han dado cuenta que en la presentación por más esfuerzos y más generosidad que ha tenido el presentador pues no ha conseguido encontrar muchos méritos míos relacionados con con la ciudad bueno y sin embargo yo he intentado me ha interesado mucho el tema de la ciudad en su momento publiqué un librito que se llamaba escrito sobre la ciudad y quizá mi mayor proximidad más que a la ciudad a los problemas de los que se habla en los equipos municipales pues la tuve durante una temporada que fui director de una revista que se llamaba Barcelona Metrópolis que editaba el Ayuntamiento de Barcelona donde yo fui director durante dos o tres años durante el último Ayuntamiento Socialista del Alcalde Ereo y luego como era perfectamente previsible pues cuando entró el equipo del Alcalde Xavietrías pues me dijeron que no hacía falta que enviara más facturas que ya estaba bien y terminó la colaboración pero durante esa época sí que es cierto que que no pude no pude dejar de pensar mucho en la ciudad claro siempre como suelo decir de otro filósofo Víctor Gómez la cabra tira al monte y yo cuando pensaba en la ciudad pensaba en una clave muy peculiar que a lo mejor a ustedes les parecería muy abstracta pero voy a intentar que no lo sea demasiado hay un texto de Ortega y Gasset que me parece que define muy bien lo mejor que pueda hacer un filósofo lo peor ya lo sabemos pero lo mejor que pueda hacer un filósofo el texto se titula Ideas y creencias y a mí me parece un texto estupendo de Ortega estupendo y él distingue eso entre ideas y creencias y dice las ideas se tienen en las creencias se están yendo muy rápidamente al asunto las ideas son eso que nosotros planteamos ponemos encima de la mesa discutimos contrastamos y las creencias es aquello de lo que no discutimos porque lo damos por descontado porque todos lo damos por descontado y la historia de la humanidad está llena de creencias apaga y vámonos cuando alguien dice esto señala de que está hablando de una creencia que no sabe que está por ejemplo la creencia en Dios durante muchos siglos era una creencia era una creencia porque nadie concebía la posibilidad de que no existiera Dios llegó un momento en que la creencia en Dios recuperó el estatuto de idea que se pudo discutir y por eso hay agnósticos y probablemente muchos en esta sala cuando hablamos de cualquier tema y voy a intentar centrarme en la cuestión que nos convoca también pasa esto cuando hablamos de cualquier cosa de la política de las ciudades también hay ideas y creencias y yo creo que lo mejor que puede hacer un filósofo es o no que persona que se dedique que le interese pensar y reflexionar lo mejor que puede hacer es intentar devolver las creencias al estatuto de ideas de tal forma que podamos discutir sobre ellas que sean objeto de debate a mi me da que pensar mucho la idea de ciudad porque la idea de ciudad es también una idea que ha ido cambiando a lo largo de la historia y yo creo que hoy las ciudades además de su materialidad obvia sobre lo que no vamos a discutir aquí son mucho más de lo que eran accesibles yo creo que hoy el término ciudad es prácticamente otra manera de hablar de la sociedad dicho en otras palabras una formulación un poco rotunda un poco tajante en nuestro mundo todo lo que pasa pasa en las ciudades todo lo que importa de lo que pasa pasa en las ciudades hay vida fuera de las ciudades por supuesto claro pero lo que importa de lo que pasa pasa en las ciudades fíjense hasta que punto es así que en este momento bueno ustedes me podrán corregir si me equivoco pero creo que no hace pocos años se hizo público el dato de que por primera vez por primera vez en la historia de la humanidad el grueso de la humanidad más de la mitad de la humanidad ya vivía en las ciudades vivía en las ciudades esto es un elemento de esa vida importantísimo que antaño no era así pero luego además en gran parte por eso la gestión de la ciudad y la vida de la ciudad creo que ha ido adoptando una complicación y una densidad que no tenía antaño por suerte y por desgracia ahora intentaré explicarlo hoy en día yo creo que son los responsables principales hoy hace un tiempo ya recae una responsabilidad política en sentido muy amplio la palabra que no había en otra época hoy las ciudades los gobiernos municipales son un instrumento privilegiado de redistribución yo creo que la redistribución más visible o si quiero decirlo así la política más visible es la que se ve en las ciudades la que parece más real para entendernos no digo que no haya otra ya sé que los presupuestos públicos se reparten de una determinada manera un tanto por ciento la administración general del estado las comunidades autónomas los ayuntamientos de alguna manera la política más identificable y en el mejor de los casos la redistribución más identificable es la que se produce en las ciudades probablemente por eso la política en las ciudades o la lógica de la política en las ciudades no es exactamente la misma que ocurre en otros ámbitos en comunidades autónomas no más en el estado en general y yo creo que esto vale la pena pensarlo antes cuando cuando me preguntabas por cuál podía ser la idea rectora de mi intervención yo le decía te decía la ciudad como caja de resonancia me ha parecido que ponía una cierta cara de terror el filósofo es que por dónde va a salir la ciudad como caja de resonancia pero yo creo que efectivamente es así creo que a veces cuando hablamos de la sociedad en su conjunto es una especie de referente que se nos escapa un referente demasiado lábil y si lo materializamos en las ciudades de pronto el asunto adquiere una realidad una visibilidad se hace claro de qué estamos hablando fíjense no es casualidad la raíz etimológica el ciudadano es el que vive en la ciudad el ciudadano es más que el vecino a lo mejor podemos decir que la línea de demarcación entre el estatuto que se tenía que tenían los habitantes de una ciudad cuando no había democracia y cuando hay democracia es que antes eran meramente vecinos y ahora han pasado a ser ciudadanos no solo un entorno de cuestión etimológica lo que quiero decir es que la etimología nos está dando una pista una filósofa en fin en fin a la que yo he leído con bastante atención con la que comparto muchas cosas y de la que he aprendido mucho que es Hannah Arendt hablaba de el derecho a tener derechos el derecho a tener derechos el ciudadano es quien tiene derecho a tener derechos y esto me parece extremadamente importante pero esto no es una consideración aunque pueda parecerlo abstracto o genérica eso se materializa en la práctica no todo el mundo tiene derechos cuando nosotros hablamos y discutimos de la inclusión y de la exclusión estamos hablando de esto alguien explicaba un día no recuerdo quién una reflexión que había hecho que fue presidente primer ministro brasileño Lula entonces él contaba una cosa que estaba bien vista él decía usted recordará que Lula cuando entró en el gobierno unos planes para combatir el hambre infantil la escolarización vinculando el combate contra la desnutrición infantil a la escolarización sí, sí nosotros vamos a dar alimento a todos los niños pero a condición de que vengan al colegio con una forma vinculándolo también a la actividad de los padres a que aceptaran el trabajo etcétera entonces Lula según parece hacía esta reflexión decía por un lado nuestras políticas han de ir encaminadas a sacar a gente de la exclusión integrarlos en la sociedad ofrecerles los mismos servicios que tienen otros ciudadanos y decía según parece el excluido es alguien que por un lado él no cuenta con el Estado y el Estado tampoco cuenta con él es un estudio de exclusión recíproca el Estado no le va a reclamar nada no le va a pedir la declaración de hacienda etcétera etcétera es un marginado absoluto y él tampoco cuenta con que el Estado le vaya a proporcionar ningún servicio ella asume la condición de excluido y decía en el momento en que consigues incluir incorporar integrar en la sociedad a esos sectores en algún sentido te vas a crear un problema por lo tanto es cierto resuelves un problema pero te vas a crear otro problema en el sentido de que esa persona de pronto se le hace evidente su condición de ciudadano de alguien que tiene derecho a tener derechos y empieza a reclamar también y reclama lo mismo aunque él fuera hasta ayer mismo un excluido ya no lo es y empieza a reclamar lo mismo que reclaman todos los demás ciudadanos y eso al político le crea sin duda un problema pero claro un bendito problema para entendernos bendito problema esos problemas se los encuentran más directamente las personas que están pues eso en el día a día de las políticas ¿ese es el único problema? yo creo que no yo creo que ese es el problema que se le da más importante y no se me ocurriría decir que no es demasiado importante o sea proporcionar como en fin hablábamos hace un momento con el alcalde proporcionar los servicios a la ciudadanía cada día cada día porque los ciudadanos cada día son ciudadanos con derechos reclaman que todo esté funcionando que todo lo que es público esté funcionando yo no discuto que eso sea lo que es importante no lo discuto ahora lo que sí me planteo y aunque aunque la intervención de Inés sin duda era mucho más interesante que la mía se centraba en cosas concretas pero en un momento determinado se deslizaban utilizaba términos que tenían que ver con lo que yo quiero decir ahora y es la cohesión social lo que pudiéramos llamar un cierto sentimiento de pertenencia a la ciudad a la ciudad eso también es algo con lo que hoy las ciudades se han de enfrentar ¿por qué? porque a mí me parece evidente que íbamos a adorar ciudad como caja de resonancia hay algo de lo que está pasando en nuestro mundo que obviamente resuena y resuena muy intensamente en las ciudades lo que podríamos llamar podemos utilizar muchas palabras ¿no? el mundo se ha convertido en una gran selva en una gran selva eso que llamamos el individualismo lo empapa todo las relaciones se han hecho relaciones en nuestro mundo en nuestra sociedad en todos los niveles se han hecho relaciones extremadamente difíciles duras competitivas hay una novela que yo he citado muchas veces porque me parece que tiene una idea que es muy interesante de un novelista francés que sin duda ustedes conocerán me sonará por lo menos que es Michel Wedebec y creo que fue la primera novela que se tradujo de Michel Wedebec en España la tradujo en Agrama se titulaba Ampliación del campo de batalla y el título corresponde con una frase que aparece en la novela y allí se dice lo característico de nuestro mundo es que el campo de batalla se ha ampliado y ahora ya alcanza alcanza a todas las esferas de la realidad ¿qué quería decir Wedebec con eso? miren en el año los años 80 o finales de los 70 un filósofo alemán quizá uno de los últimos grandes filósofos del viejo estilo clásicos sistemáticos que se llaman Jules Sábermans que por suerte todavía vive dijo las utopías han emigrado del mundo del trabajo al mundo de la vida quería significar con esto que él ya veía que la aspiración a una transformación radical de la sociedad a materializar una utopía un mundo más justo más libre incluso otro modo de producción alternativo al capitalismo que eso pintaba mal que las utopías sociales tenían pocas probabilidades de prosperar pero todavía quedaban las utopías personales uno podía encontrar decía Jules Sábermans ámbitos como de felicidad íntima no es casualidad que los años 80 se publican muchísimos libros sobre la intimidad la privacidad etcétera bueno pues lo que viene a decir Wedebec es ya ni esos ámbitos son ámbitos no puede aspirar a una utopía sino que todo se ha contaminado de la misma competitividad de las mismas relaciones de poder etcétera y las novelas de Wedebec son muy interesantes por ejemplo aplican esto ás relaciones personales incluso ás relaciones sexuales son lo mismo son relaciones competitivas ya no es posible tener un tipo de vínculos con las personas al margen del conflicto social del conflicto económico todo está empapado de lo mismo yo a veces esto lo he planteado en términos como una especie de pequeña broma todavía alguna veces por las ciudades los pueblos ve gente mayor que cuando sale de su casa se persigna la señal de la cruz que expresa muy bien esto es decir ahora salgo á la calle salgo al mundo salgo al terreno la lucha por la vida la lucha por la vida está en el exterior dentro estaba protegido o protegida bueno pues digamos Wedebec diría mire a partir de ahora si tiene usted que personal al entrar ya sale de casa porque todo es algo que es algo que es algo que es algo que es algo con eso que quiero decir que lo que pudiéramos llamar el sentido de comunidad es algo que en nuestro mundo se ha hecho muy cuesta arriba y por tanto también en nuestras ciudades se ha hecho muy cuesta arriba lo que es predominante en este momento es esta especie de eso de individualismo feroz de lucha por la vida y me parece que desde ese punto de vista en las ciudades todavía y esto ha afectado por cierto a todo lo que podríamos llamar la política que más conocemos la política que aparece en las televisiones de las cadenas de televisión esta noche habla de bates blablabla se ha convertido ya en una especie de política superestructural de política espectáculo a ver quien sale hoy a ver con quien se pelea a ver quien le da caña a ver quien le pone un apuro pero no tiene que ver con la política que realmente transforma la realidad o se relaciona con la realidad y a mi me parece que este espacio el espacio de las ciudades es un espacio en el que se puede llevar a cabo una tarea política en un sentido no politiquero coyuntural electoral sino en un sentido más noble de la política política como polis como la res pública lo que tiene que ver con todos en las ciudades la ciudad es ese espacio en el que se puede construir una cosa que un filósofo italiano llamaba la comunidad de los que no tienen comunidad la comunidad la comunidad de los que forman parte de la comunidad por estar ahí por compartir ese espacio no por tener unas señas de identidad no por tener una lengua no por tener un pedigrí no por haber nacido antes que otros en este lugar con otros sino formamos parte de la comunidad porque compartimos el mismo espacio incluso si quiere que sea un pedrestre porque compartimos los mismos servicios públicos porque vamos al mismo ambulatorio recogemos al mismo autobús porque podemos llevar a nuestros hijos a las mismas escuelas eso hace que pertenezcamos a una específica comunidad política que hay que reivindicar y creo que hay que reivindicarla precisamente porque no pasa por su mejor momento y no pasa por su mejor momento uno por lo que les he dicho porque a lo que estamos abogados es a un a una lucha por la vida y a un individualismo atroz feroz y por otro lado porque creen que hay que reivindicar efectivamente la dignidad de la política probablemente por eso en muchas ocasiones por suerte la lógica incluso la electoral en los municipios es distinta a la lógica general porque muchas veces ocurre que los ciudadanos los ciudadanos los vecinos esta vez lo digo en ese sentido también de una ciudad conocen al equipo municipal saben lo que hacen etcétera como se esfuerzan como se esfuerzan y de alguna manera premian eso y eso frente a la banalización de la política a la que llevamos tiempo asistiendo creo que es un valor en definitiva a mi me parece que no solamente hay que pensar las ciudades sino que hay que reivindicar la política tal como se hace en las ciudades la política digamoslo así municipal y termino con esto es algo así como un lugar de resistencia de la mejor política de la política en el mejor sentido de la palabra de la política que solo piensa de verdad de verdad en las necesidades perfectamente identificables de los ciudadanos creo que si esta política se contaminara de la otra de la de la más global de la más ideologizada en el peor sentido de la palabra de la más espectacularizada en el peor sentido de la palabra creo que sería un retroceso o sea que termino de verdad felicitándoles y no nos da enhorabuena por haber conseguido crear este espacio de discusión y de debate y en fin ojalá lo que les he dicho no sé si les sirva pero nos parece que tiene un poco de sentido muchas gracias para finalizar agradecer una vez más a Inés y a Manuel su presencia en este foro y fundamentalmente también pues darle la bienvenida a nuestra ciudad que estamos encantados de que hayáis estado aquí de compartir con con este foro esta mañana de sábado y vamos a ver un paso a las conclusiones por parte de claves de la coordinadora de asociación de vecinos nada más y muchas gracias a todos aplausos 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 chau chau Gracias por ver el video.